Un tercer análisis de muestras de sangre fue anunciado este martes por el intendente de la región de Antofagasta, Valentín Volta. Esto debía a un supuesto mal procedimiento en los exámenes aplicados a los niños contaminados con metales pesados en la capital regional. Un tema que preocupa luego de que en los jardines infantiles Semillita y los Pollitos se encontraran menores con altos índices de arsénico y plomo en la sangre. Situación que fue abordada en la reunión de ese martes del intendente con el ministro del medio ambiente Pablo Badenier y donde se anunció un plan de acción para disminuir la polución. En términos concretos, en el breve plazo, en cosa de semana, se va a realizar un proceso de limpiado y aspirado de parte de la ciudad donde hay evidencia que hay material particulado sedimentable con presencia de metales pesados. La vamos a mitigar, la vamos a limpiar, esperamos en los próximos días hacer esa limpieza de cerca de 100.000 metros cuadrados de edificio. Vamos a partir, por cierto, con los dos jardines infantiles y por lo tanto hasta ahora este es un problema que está acotado a esa zona de riesgo y vamos a ir evaluando en la medida que pudieran extenderse esa zona de riesgo. Aparentemente, la contaminación en los niños vendría de un galpón ubicado en el puerto de la ciudad y que según la diputada del distrito 4 de Antofagasta, Paulina Núñez, no es un problema nuevo. En Antofagasta yo me atrevería a decir que incluso hace décadas estamos viviendo una situación crítica de contaminación, de poca inversión en los proyectos mineros y por lo tanto hoy día lamentablemente con antofagastinos, con niños, con adultos mayores, mujeres, contaminados. Hoy día la región de Antofagasta no puede seguir siendo el patio trasero de Chile. Los diputados y senadores de la zona comenzaron a realizar sus propios estudios para analizar la situación. Además, se reunieron este martes con la ministra de Salud, Carmen Castillo. Asegurar, digamos, crear una comisión intersectorial para poder estudiar quincenalmente los avances en lo que es la producción limpia, en lo que es todos los trámites que pudieran asegurar a la comunidad de Antofagasta y lo más probable es de los alrededores. De todas maneras, los estudios que hay ya indican que habría niños que están bajo las normas de contaminación máximo permitido, otros que están muy cerca. Por lo tanto, estamos en un punto donde tenemos que hacer un cambio de dirección. Cambio que se podría materializar en las próximas semanas, cuando se realice la limpieza alrededor de los dos jardines infantiles afectados. Sergio de Tancourt, CNN Chile.